Este episodio después va a estar en todas las plataformas de audio. Y Luciano, qué gusto saludarte, hermano. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno verte y qué bueno tener esta oportunidad. Mira, tus fans están enloquecidas, llegando pasito a pasito para estar acompañándote en esta conversación. ¿Cómo te encuentras? Un placer, un placer saludarte, poder conversar con vos. Así que súper bien. Bueno, en este momento de plena pandemia, un poco difícil, un poco raro, pero gracias a Dios presentando nueva canción y eso me tiene súper feliz. Muy bien, pues Luciano, estaba, no sé si habías escuchado parte de lo que estaba mencionando, pero estamos admiradísimos de presentarte en Estados Unidos con todos los galardones, digamos así, en tu historial, ¿no? Como artista. Es un tipo seguramente talentoso que desde 1998 conocemos de que empiezas una carrera llena de muchas cosas, ¿no? Has actuado, has estado en una gala frente al Papa, estaba diciendo que no solamente eres un cantautor, sino hincha de uno de los mejores equipos de Argentina, que es Boca Juniors, pero te gusta el deporte como el fútbol, el box, corres. Eres un tipo que impresionantemente uno podría decir que esta conversación puede durar cuatro horas, pero vamos a tratar de hacerlo en una hora. Pero nada, hablemos de la canción de colaboración más reciente que es con Lang Lang, justo estaba diciendo que tuve la oportunidad de conocer al maestro Lang Lang cuando se presentó con Metallica aquí en Los Ángeles en la gala de los Grammys, ¿no? Y traer a un tremendo pianista, uno de los más relevantes de la historia de la música, me enamoré de ti, pues es tremendo lujo, ¿no, Luciano? Sí, para mí es un lujo increíble. Uno nunca piensa o por ahí sueña tener la posibilidad de tocar con un artista tan importante como Lang Lang y de repente la música hace su magia y da esta unión, ¿no? Para mí es una felicidad enorme de poder haber hecho esta canción junto al mejor pianista del mundo que venía de tocar, bueno, como bien dijiste, con Metallica, que acaba de sacar una canción junto a Lady Gaga, Andrea Bocelli, Celine Dion, bueno, tanta gente. Y para mí, ahora tener la posibilidad de trabajar con él, de hacer esta colaboración, para mí es una bendición. Es algo increíble que obviamente para mí quedará en la historia. Totalmente, Luciano. Luciano, tú vienes de Luján, Buenos Aires. En este momento estás en Buenos Aires, imagino yo. En Luján, sí, en Luján. Estás en Buenos Aires. Y pues de una u otra manera cuando uno siempre tiene el referente de Argentina, ¿no? Se va a grandes artistas como Mercedes Sosa, ¿no? Se va a grandes artistas y cantautores como Horacio Guarán, que es tu padrino, ¿no? Y que por parte de ellos, pues seguramente empezaste a encontrar muchas respuestas a las referencias que querías como imponer en tus canciones. Yo estoy escuchando toda tu discografía, brother, porque no soy de los que le gusta hablar por hablar, sino que me gusta hablar de música con el músico. Y yo respeto mucho que un músico se tome el tiempo de también entrar en sus raíces. Porque cuando empecé a escuchar tus canciones, ahí lo que me quedó claro es que el romanticismo es importante para ti, pero tus raíces son muy importantes desde las bases rítmicas y guitarras que nacen en el folclor de tu nación, ¿no? Sí, tanto referentes de la música como Mercedes Sosa o como Horacio Guaraní son personajes que le han dado mucho a nuestra cultura en nuestro país y tanto Mercedes Sosa como él han llevado la música y la raíz folclórica por un montón de lugares. Y siempre esta fusión, ¿no?, de Mercedes Sosa con tantos otros artistas de diferentes géneros o ritmos, pero siempre regando la raíz folclórica. Yo siempre digo que para mí la música es como un árbol que hay que dejarlo crecer, que hay que dejarlo que le llegue en las diferentes estaciones, que tiene que enfrentar tormentas, lluvias, los diferentes cambios climáticos, pero siempre hay que regar la raíz. Y la raíz del folclórico para mí es sumamente importante. Regar la raíz del folclore para que luego ese folclore se pueda fusionar con otros vientos musicales que sean, no sé, diferentes géneros en donde yo también me he criado escuchándolos. O sea, en casa de mis padres pasábamos de un montón de géneros de música o diferentes artistas. Escuchábamos obviamente a Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, pasábamos por Gardel, Frank Sinatra, Juan Gabriel, Miguel Hacedes Mejía y terminábamos, no sé, escuchando Roberto Carlos, pero la música tiene eso tan mágico para mí que a veces uno discrimina o separa o encasilla la música por diferentes géneros, rubros o ritmos. Para mí la música no hace eso con nosotros y algo que te llega, que te emociona, cualquier canción de cualquier artista o lo que sea, es música. O sea, te llega, te emocionó y uno lo toma como propio y como ya incorporado a la genética musical de cada uno. Muy bien, estamos hoy con Luciano Pereira. Felices de tenerlos aquí en la charla podcast. Gracias por tu tiempo de antemano. Es un honor para nosotros poder compartir contigo. Oye, Luciano, tú vienes de una familia y vienes de un papá muy disciplinado y de una mamá muy perseverante que te enseñó mucho el tema de la disciplina, pero también estudiar, de no ser un músico por ahí como que no sabe para dónde vas y no tener dirección en la academia, ¿no? Sí, siempre digo que a mi papá me dio la pasión y mi mamá la razón, ¿no? Mi padre, si bien su trabajo es el de pintar casas, es pintor de casas, la música siempre la tomó como un hobby y demás, pero ese hobby a él también se lo intensificó en el momento en donde vio que yo tenía mucho interés por la música de tan temprana edad y eso estuvo buenísimo. Pero a medida que fueron pasando los años, lo del juego, lo de divertirme, bueno, también tenía que tener una conducta y para eso ahí estaba mi mamá, ¿no? O sea, siempre diciéndome, bueno, te gusta cantar, pero para eso hay que estudiar. Si el día de mañana te gustaría trabajar o vivir con la música, por lo menos tener herramientas con las cuales uno defenderse a la hora de poder hacer música, a la hora de poder tener la posibilidad de trabajar con otros músicos también y defender la propia música de uno. Pero siempre les voy a estar agradecido a mis padres que yo los he visto trabajar a ellos toda la vida. Yo aprendí el trabajo y valoro y venero el trabajo. Para mí el trabajo es una bendición porque lo he visto trabajar a mis padres y conseguir sus logros pura y exclusivamente con el trabajo y que tanto a mi hermano como a mí nos hayan dado las herramientas para en la vida poder hacer lo que queremos o defendernos en la vida con las herramientas del estudio, del trabajo, estudiando. Siempre les voy a estar eternamente agradecido a mis padres por eso. Muy bien, Luciano. Luciano, tú ves desde muy niñito en la música, pero ¿desde cuándo empezaste a encontrar el camino de la composición? Porque creo que esta musa de poder expresar esos sentimientos a través de canciones es algo que conecta mucho con tu público. Mientras estás hablando, estoy leyendo todos los comentarios de Argentina, Chile, de Honduras, aquí en Estados Unidos, de diferentes países que te están mandando muchos carazoncitos y caritas enamoradas. Pero muchas dicen, gracias por enamorarnos con tus canciones, pero esta sensibilidad, ¿cuándo la encuentras? No sé si la encontré o me encontró. No sé cómo pasó, pero pasó. No, no sé. Más vale no averiguar tanto y si tenés eso, bueno, después trabajarlo. Yo compongo canciones desde muy chico. Ya desde el colegio primario, que le había compuesto una canción a una maestra que me había enamorado de ella. ¿Te enamoraste de la maestra? Sí, me enamoré de la maestra en segundo grado. Todos nos pasan, todos nos pasan. Y ya le había compuesto una canción, le había compuesto una canción también a mi compañera de banco en el aula. O sea, siempre como que estaba escribiendo. Obviamente en esos momentos de la niñez había un montón de cosas, de situaciones que son más una película. Y yo por ahí, en vez de canalizar mi imaginación desde otro lugar, lo hacía agarrado a una guitarra y podía hacer una canción. Yo siempre dije que me resultó más fácil cantar una historia que contar una historia, ¿no? Entonces, desde muy chico, pero desde mi primer disco tener la posibilidad de haber escrito una canción. Y a medida que fui componiendo más, a medida que también fui viviendo más, que fui sumando experiencias de vida, ¿no? Es por eso que es tan importante vivir. En mi primer disco hay una sola canción que compuse yo. En mi segundo disco hay una sola canción también. En el tercer disco ya hay cuatro o cinco. Hasta que hoy en día se compone todo un disco con todas canciones que yo he compuesto, también con otros autores y compositores. Pero la experiencia de vida es maravillosa para componerlas y hacerlas canciones. Y encima tener la bendición de poder compartirlas con tanta gente. Muy bien, Luciano. Oye, Luciano, cuando llega de pronto la etapa de encontrar esas canciones para presentar Amaneciendo en el 98, y ya tienes la oportunidad de sacar ese primer disco, ¿quiénes estaban ahí? Voy a poner acá para poner a cargar el teléfono. Dale, hermano, dale, dale, dale. Ahora sí. Estaba hablándote del 98 cuando sacas Amaneciendo. ¿Quiénes estaban alrededor tuyo en ese momento? Yo siempre he pensado que ese primer disco es el primer riesgo de exploración, de saber si esto es lo que realmente voy a sonar o cómo voy a sonar. Y como bien decías, había canciones de otros compositores, pero después empezaste como a arriesgarte un poco más. Pero ¿quiénes estaban ahí? ¿Tu primera banda? ¿Quiénes eran los que estaban ahí alrededor tuyo cuando salió ese primer álbum? Bueno, en principio fue mi profesor de guitarra de toda la vida, Mario Tiernos, quien formó parte de mi banda musical y de otros músicos que me han acompañado también. Pero nunca voy a olvidar el momento en donde recibo el disco terminado, ¿no? Porque me dan el disco, claro, uno sueña con tener un disco, con grabarlo, el primer día en un estudio de grabación, con un productor para un sello discográfico, en ese momento era Amy Music, y cuando me dan el disco, vuelvo a la casa de mis padres, con mi padre, y estaba esperando mi hermano, mi mamá, y fue como raro, pero una emoción también muy linda. Pero ahí empezaron un montón de preguntas para mí, ¿no? Porque dice, bueno, genial, ya tengo el disco en mi mano, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿No? Porque no hay como algo tan, no hay como una universidad que te enseñe a cómo desarrollarte una vez que tenés el primer disco en tus manos y empezar a trabajar. Empezás a hacer camino con la música, con lo que te toca, con lo que tenés en ese momento, y es una cuestión de muchísimo aprendizaje, constante, constante aprendizaje. Yo me siento muy bendecido y muy agradecido también de que mi crecimiento cotidiano como ser humano haya sido acompañado de una gran pasión como es la música, ¿no? Porque forma parte de mi vida, de mi historia de vida, y es mi trabajo. Yo siempre digo que me encanta irme de gira porque me gusta volver de la gira, ¿no? O sea, y me gustan los momentos en donde estoy trabajando porque amo mi trabajo, y me gustan los momentos en donde no estoy trabajando. Los disfruto mucho también. Entonces, siempre tratando de mantener como un equilibrio dentro de la vorágine que puede ser nuestra profesión, porque es una profesión de mucho viaje, es una profesión muy solitaria, por más que uno vaya y se suba al escenario donde hay muchísima gente que te está esperando para compartir, pero es una carrera muy solitaria, mucho tiempo lejos de los seres queridos, de la familia. Entonces uno aprende a disfrutar del trabajo, y cuando no estás trabajando aprendes y valorás, no la cantidad, porque yo no hay cantidad, sino la calidad de tiempo que tenés con tus seres queridos, ¿no? Porque es poquito, pero eso tiene que ser de una gran calidad para llenarte de energía, para volver a ir al ruedo, salir a la gira y compartir esta bendición que es la música con tanta gente. Totalmente. Además que te felicito porque te cuidas mucho. Sé que el deporte es muy importante para ti porque hasta para eso hay que tener buena salud, ¿no? Cuidarse, la profesión a la que bien referencias te dedicas, pues tiene mucho desgaste físico, ¿no? Entonces si no tienes esa conexión es un poco complejo. Estamos hablando con Luciano Pereira, las mujeres y los fans y todo el mundo está feliz. Veo ese chat lleno de corazones. Saludos a la gente de Chile, Argentina, de toda Latinoamérica que está ahí reportando su sintonía en esta conversación con el gran Luciano Pereira. Oye, Luciano, tú has cumplido muchos sueños, ¿no? O sea, tú, José Feliciano, has cantado. Has cantado con Alejandro Sanz. Has cantado con tu mentor, con Horacio, con Mercedes, con Ricardo Montaner, con Bisbal. O sea, tú te has dado el gusto, gracias a la música, de cumplir muchos sueños musicalmente hablando. Con Juan Gabriel, Lucero. Juan Gabriel, imagínate, Juan Gabriel. Lucero grabaste, ¿no? Sí. Que te dio unas palabras muy bonitas, Lucero. Tengo entendido. Sí, Lucero, Lucero es un... Yo siempre digo que Lucero es luz en el alma. Es un alma muy iluminada, Lucero. Esa sonrisa, ¿no? Que tiene, es como luz. Ella, cualquier lugar donde llega, lo ilumina con su presencia. Y esa luz es una luz muy linda, muy cálida y muy como hasta sanadora, te diría, ¿no? Y Lucero es una persona que... Fantástica. Ella, toda su familia. Y la música me ha dado la posibilidad de compartir con todos los artistas que hemos nombrado, ¿no? Porque de repente esos artistas los ves por televisión, compras sus discos, ¿no? Y un día te encontrás en un escenario con ellos. Un día te encontrás en un estudio de grabación con ellos. Un día te encontrás después de un concierto compartiendo una comida y una charla. Y eso es maravilloso, ¿no? Cuando también los pares te ponen como tal y de los cuales te dan la posibilidad de una manera un poco más exclusiva, digamos, de seguir aprendiendo de ellos, obviamente, ¿no? Porque uno siempre los admiró y siempre quiso copiar lo mejor. Y cuando tenés la posibilidad de estar ahí tan cerca, bueno, es una linda oportunidad para seguir aprendiendo, ¿no? Totalmente. Luciano, ¿me tienes que contar esa experiencia? Un año estás cantando en un show infantil. Solo le pido adiós. Y después te ves en un tiempo cantando la misma canción, pero frente a Juan Pablo II. Ponte al Papa. ¿Cómo fue eso, men? Parece que fue un abrir y cerrar de ojos. Porque yo tenía nueve años, ocho, nueve años, y canté Solo le pido adiós en un programa infantil, en el show de Yusha. De Yusha, claro. Que hacía en Argentina. Y tenía 18 años y me fui para Roma. Me dicen que tenía que cantar en la Universidad Héctor Vergata, en Italia, para el jubileo del año 2000, en el encuentro de jóvenes del año 2000, frente a Juan Pablo II. Una cosa locura. Yo no lo podía creer. La noche anterior, antes de cantar, no dormí. La noche después de haber cantado, tampoco dormí, porque fue como... Me lo imagino. Mucha arenalina. Me acompañó mi hermano al viaje y hablando por teléfono con mis padres. Fue muy emotivo. Increíble. Increíble. Aparte de haberle cantado una canción tan significativa a todos los jóvenes del mundo. Había alrededor de dos millones de jóvenes en ese encuentro. Y a un papa muy querido, como fue Juan Pablo II. O sea... Un sueño. Algo muy loco. Algo muy loco. Y como creyente, en donde tantos jóvenes unidos por un movimiento tan lindo como es la fe, me haya dado la posibilidad de cantar a mí. Fue como una bendición. ¿Qué tal esa conexión con Dios, tú? La conexión con Dios que tienes. Estamos con buen Wi-Fi. Gracias a Dios. Bueno, yo creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios porque gracias a Dios veo, vuelo, como, amo, río, lloro. Bebo el sol, veo mis árboles, abrazo a mis perros. Gracias a todo eso, gracias a todo eso vivo y gracias a todo lo que vivo también me toca hacer canciones. Para mí es una bendición creer en algo. No importa en qué. Lo importante es creer. Yo creo en Dios. Y mis charlas con Dios siempre me han enseñado desde el catecismo que a veces el templo está dentro de uno. Y a veces uno tiene que buscar en esos silencios de poder conversar un ratito con Dios no solamente para pedir sino también para agradecer todo lo anterior. De irme a dormir una noche y poder volver a despertar. De poder ver, de tener seres queridos que uno ama y lo aman. De poder tener un trabajo. De poder tener un techo, un plato de comida, una ducha caliente. Son cosas que hoy en día y sobre todo en nuestros países escasean. Y tener la dicha uno gracias al trabajo de poder tener eso es una bendición. Es una bendición y es también una reflexión que le dejas a todos tus fanáticos y fanáticas, ¿no? Porque realmente los artistas como tú que tienen una audiencia y tienen una dirección al corazón y tú sí que más con tus canciones directa al corazón de tus fanáticos pues reciben esto y lo toman de la mejor manera y también les nutre muchísimo, ¿no? Sí, yo tampoco soy un predicador. Solamente cuento mi experiencia de que soy una persona creyente. No sé si así tan practicante de ir a misa y demás, pero bueno, de las conversaciones con Dios para mí es muy importante. Dice que Dios te dio una gran oportunidad de vida también. Entonces, es agradecimiento, ¿no? Normal. Sí, claro. Y en una oportunidad de vida uno tiene que agradecer, ¿no? Todo lo que tiene alrededor para salir adelante. Y una forma de agradecer fue para mí muy importante y nombraste a los fans son una pieza fundamental porque después de... Cada vez que yo voy a un concierto siempre, o a un pueblo o a un país o a una ciudad siempre te dan muchos obsequios y muchos regalos. Entonces empezamos a cambiar esos regalos que tengan un verdadero... Un fin mucho más importante que la alegría que a mí me da recibirlos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de la alegría. Entonces, aprovechando esta era tan tecnológica, decidimos con los clubes de fans y demás que cada vez que quieran hacerme un obsequio o un regalo te juntes con, en este caso, los clubes de fans o con un amigo o con un vecino o novio, pareja, familia, lo que quieras y eso que tenías pensado regalármelo a mí lo lleves a un asilo de ancianos, a una protectora de animales, a un comedor escolar, a comedores infantiles y eso, imagínate por cuánto se multiplica esa felicidad que ahí me da. Entonces, los fans cuando hacen ese tipo de acciones se sacan la foto al lugar que lo llevan, lo hacen en el video y yo me encargo de repostearlo porque más allá de informar cuando hay canciones nuevas también hay que informar cuando existen este tipo de obras a través de las redes sociales. Por supuesto, por supuesto. Los clubes de fans son grupos de no solamente la gente los ve como ah, no, esos locos que gritan y se ponen la bien chica en las canciones. No, no, no. El club de fans que a mí me representa estoy orgulloso de ellos porque hacen obras de caridad de manera increíble y me encanta sí contarle a la gente que los clubes de fans hacen trabajos solidarios fantásticos. Entonces, imagínate que para mí ese es el mejor regalo que yo recibo como artista. Cuando veo que ese regalo que venía para este lado va para un lugar que realmente lo necesita a mí me hace muy feliz a la persona que lo llevó lo hace muy feliz y a la persona que lo recibe imagínate, ¿no? Le estás dando la felicidad. Entonces, ahí la felicidad se multiplica mucho más y eso es para mí el verdadero significado. Buenísimo, Luciano. Qué tipazo eres, Luciano. Qué gusto es conocerte así sea a la distancia. Nos hace falta este tema del contacto físico, ¿no? Nos hace falta, me imagino, para ti como artista el escenario te debe estar haciendo una falta impresionante. Las giras de promoción, compartir en los estudios con la gente. Bueno, tú vienes desde una época en la cual seguramente también surgiste con esa transformación de la evolución de la industria, ¿no? De ir a las firmas de autógrafos, ahora hacer los lives y todo muy digital, pero sí que extrañamos mucho, yo siento que ahora extrañamos mucho más de lo de antes, ¿no? Exacto. Uno siempre extraña lo que no tiene, ¿no? Lo que no tiene, exacto. Entonces, ahí uno es como que, claro, ahí están los momentos donde uno tiene que hacer esas pausas para reflexionar y yo creo que esta pandemia en definitiva nos va a enseñar eso, ¿no? Digo, porque veníamos en un mundo donde, y en mi caso en particular también, ¿no? donde gira avión, venía para un lado o para el otro, entonces hay momentos en donde por ahí no está la pausa y uno no se detiene a disfrutar lo que realmente le toca vivir. Entonces, claro, yo extraño, por ejemplo, a veces me pongo a pensar en la noche anterior cuando tengo que armar la valija para irme de viaje y te juro, cuando pienso en eso me empiezan a sudar las manos porque me pongo como en los nervios de la situación que al otro día levantarme porque ya hay que ir al aeropuerto y al aeropuerto llegar a un hotel encontrarte con los fans de repente te encontrás con toda la banda te das un abrazo con la banda estamos unidos para hacer música los nervios previos la garganta que el vestuario que las luces que la técnica que todos los músicos o sea y de repente me imagino con el primer respiro para entonar la primera nota de mi primera canción después de que pase todo esto es muy loco pero al margen de eso extraño la previa que es el abrazarme a mi papá para despedirme que me dé una gira o a mi mamá el abrazo con mi hermano con mis sobrinos se extrañan un montón de cosas yo creo que en esta época bueno algo tan simple que lo teníamos como de moneda corriente el estrechar la mano el mirarnos a los ojos para hablar en un abrazo o un beso creo que van a tomar mucho más valor cuando todo esto pase y hasta creo que van a van a terminar siendo muy curativos también muy curativos y también muy agradecidos a la vez yo me imagino cuántas personas no agradecerían volverte a tener cerca en el escenario cantando tus canciones tengo que hacer referente cuando vi el proyecto de 20 años al viento se me erizó la piel no sé cuánto 35 mil 40 mil no sé cuántos exactamente en el estadio de Vélez pero eso fue yo creo que algo épico y algo como como que tú has de pronto en tu carrera sacado varios discos de grandes éxitos pero eso fue como que desde el principio hay mucha gente que está ahí y coreaba cada una de tus canciones ¿qué fue para ti ese momento? ya que estamos hablando de ese sentimiento de extrañar tanto a la gente y el escenario y el contacto con el público fue increíble fue increíble trabajar bueno fueron el festejo de los 20 años con la música y fue como algo muy loco porque trabajas tanto para que en dos horas se termine dos horas de concierto se va es cierto entonces como cuando estuve arriba del escenario me costó me emocioné mucho porque encima me doy vuelta y lo veo a mi director musical en la primera canción que estaba con la cabeza gacha porque estaba emocionado de lo que estaba pasando en la primera canción la vibra ¿no? claro la vibra y yo dije bueno ¿qué hago? porque si me tengo que hacer fuerte acá porque si me dejo llevar por la emoción se me quiebra la garganta no voy a poder cantar y es más te cuento ahora y es muy emotivo pero cuando vi tanta gente cantando cada una de las canciones que durante 20 años me han acompañado yo hacía rato hacía tiempo que no yo no miro y ni escucho las cosas que hago una vez que las termino las escucho las chequeamos y demás y después nada ya fluyen en el mundo no soy de andar escuchando y mirándolas de hecho no me gusta escucharlas pero los otros días pasaron en un canal de televisión de aquí de Argentina pasaron ese concierto del Estadio de Vélez yo decía wow que loco como puede ser que yo estaba ahí arriba y estoy acostado acá en el sillón mirando esto con tanta vibra me dio mucha emoción y ahí es cuando uno mira al cielo y agradece porque estas emociones y algo tan lindo de haberlo vivido en una noche fantástica un 8 de diciembre en el Estadio de Vélez ante 40.000 personas fue algo fabuloso wow wow y me imagino la preparación también de ese show increíble brutal fue brutal es un escenario demasiado grande todo se masifica no 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 sabes lo que fue las reuniones de preproducción hasta altas horas donde encima todo el mundo como el equipo me decía no pero por favor basta ya Luciano necesitas descansar digo no no yo no necesito descansar vos me parece que querés ir a descansar porque y yo estaba como bueno vamos hay que seguir y soy como muy exigente y me gusta que que las cosas estén no digo a la perfección porque no sé si la perfección obviamente exista pero pero si lo mejor posible y dar lo mejor de uno porque la gente hace un esfuerzo muy grande en ir a comprar un ticket en ir a acercarse hasta el lugar a verte en comprar un disco en acompañarte entonces uno yo me tomo la obligación muy en serio de saber que arriba del escenario se entrega cuerpo y alma completo para eso por eso me gusta mucho la gira y también tanto desgasta digo disfruto mucho de la gira disfruto mucho irme de gira pero a su vez cuando todo eso termina disfruto mucho de mi hogar de descansar en mi casa tirar mi sillón en mi cama con mis perros haciendo un poco de paz eso siempre viene bien de tu espacio un saludo de Melanie por ahí dice Melanie saludos para todos también hay muchos saludos oye Luciano por ahí te vi con una compatriota mía de hecho yo soy de la ciudad que ella nació de Cali, Colombia yo vivo en Los Ángeles pero ella es de Cali yo soy de Cali la quiero muchísimo estoy hablándote de Gracie Rendón estaba escuchando tus más recientes canciones y voy a ser un poco atrevido no sé si tanto pero ya voy a tocar como esa línea entre la evolución de tus sonidos con lo que está pasando ahora pero por ejemplo yo escuchaba esta canción como tú y a mí me sonaba muy actual pero al final muy tú muy romántica pero y no estaba hablando todavía de la canción con Gracie esta es una canción aparte y decía yo esto es como un despacito esto es muy catchy muy catchy muy pegajosa ¿no? entonces te veo colaborando ahora con Gracie que está en una onda muy de ahora también pero muy urbana y me doy cuenta que eres un artista que se abre mucho ¿no? como como intérprete pero también como como proyecto que quiere también estar actualizado una vez me decía Ricky Martin una frase que nunca olvidaré es que ¿quién no le gusta estar de moda? claro totalmente se pone la ropa de moda también ¿no? digo ¿cómo no? si uno le gusta eso pero más allá de la moda también hay que actualizarse porque es una cuestión de seguir creciendo y aprendiendo yo siempre digo un ejemplo imaginate si vos a un pintor le das un solo color para que haga un cuadro ¿con qué necesidad? habiendo tantos colores en la música pasa lo mismo ¿por qué me voy a encasillar en un solo género habiendo tantos géneros de los cuales uno escucha de los cuales uno ha aprendido fusionar la raíz folclórica por ejemplo en lo que vos dijiste como tú en la canción como tú puede ser una cumbia colombiana porque arranca con un clarinete sí es cierto es cierto de hecho y puede ser no sé una canción súper urbana sacás el beat urbano y queda el charango y la guitarra y puede ser un huayno súper folclórico del andino o sea y la fusión de todo eso a mí me parece que está buenísimo y ponerse uno la raíz la tiene que seguir regando pero pero estar actualizado con la música es crecer es aprender es está buenísimo a mí me encanta no encasillarme en un solo lugar soy muy curioso y dentro de la música hay para hacer de todo y eso está bárbaro sí es como dices una paleta llena de colores en la cual estaría muy egoísta limitar pero háblame y estaba como yéndose ahora sí te escucho ok perfecto me están entrando llamadas pero ya estoy bloqueándolas este háblame un poquito de 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 mi parcera cómo la conociste cómo cómo llegaste a te estás enamorando de mí además quiero decirle eso a una niña tan linda te la creo completamente te la compro te lo merecía sí totalmente nosotros yo con Greicy bueno yo la conocía porque la había visto en alguna que otra teleserie colombiana pero la la disquera nos acercó nos dijo si queríamos trabajar con Greicy y yo justo mirá que loco porque había hecho esta canción había arrancado a hacer esta canción junto a Andrés Castro otro colombiano quien es productor Carlos Vives tanta gente Prince Royce bueno y Yanko Gómez cubano él con quien hicimos esta canción como tú y nos juntamos a componer también y yo dije bueno yo quiero hacer una canción en donde le diga a esa niña que que yo estoy enamorado pero que yo ya me di cuenta que ella también está enamorada de mí entonces ahí empezamos a armar la canción cuando uno cree que las canciones ya están hechas y terminadas de repente hay un encuentro con Greicy super buenísimo y que canción podemos trabajar con ella que tal si trabajamos con esta canción bueno vino Greicy un día a la tarde un sábado al estudio al otro día ella se iba a Los Ángeles yo me iba a México y de México a Colombia ella después se tenía que volver para Colombia en una tarde vino y terminó de poner su impronta en la letra y fueron sus partes y dije que bueno le digo gracias Greicy por aparecer porque yo pensé que estaba la canción terminada pero la canción la terminaste vos y Greicy es increíble porque está buenísimo trabajar con gente que vivirás a veces por ahí en la misma sintonía y nos la pasamos hablando de los animales constantemente yo soy fanático de mis mascotas de mis perros ella igual entonces la charla empezó por ahí grabamos la canción en una tarde cosa que a veces no se da hoy en día de grabar los dos en el mismo estudio en el mismo lugar y después ella fue para la Argentina nos encontramos un día en Argentina grabamos el video clip en un día y después a mí me tocó una serie de conciertos donde realizamos dos estadios de una par y creo que ella vino en el octavo y en el noveno se vino para para la Argentina y pudimos compartir juntos e hicimos te estás enamorando de mí juntos ahí en en Argentina así que no Greicy es una es muy talentosa es una gran artista súper completa y una muy buena persona bueno y alcanzó a quedar el video porque con esto del coronavirus no hubiera sido posible tener el video oficial ¿no? hubiera tocado cualquier cosa sí 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 oye sé que actúas sé que has hecho cine sé que has hecho televisión pero te encanta escribir el guión de tus videos y actuarlos ¿no? sí a mí me gusta actuar me gusta actuar pero los tiempos ahora con la música no están dando para poder hacer actuación quizás más adelante volver a la actuación estaría bueno pero para despuntar un poco del vicio de la actuación me gusta escribir los guiones me encanta juntarme con el director hacer y escribir hasta junto las ideas y me encanta actuar los videos me encanta hacer cámaras me encanta cuando no me toca actuar mis partes agarrar la cámara y hacer algunas tomas yo me gusta hacer algunas tomas por ahí ni quedan pero por lo menos me divierto un rato y siempre apelo a la buena voluntad de los directores y productores que me dan esa posibilidad de divertirme un ratito con la cámara pero pero no más que eso a mí me gusta mucho el tema de la actuación escribir los guiones eso me gusta mucho muy bien te voy a poner ya casi terminando esta conversación y te agradezco muchísimo de verdad que sí estoy encantado de conocerte espero algún día todo esto pase y estés por acá en Los Ángeles y nos vemos de vuelta ojalá ojalá Dios quiera te voy a poner en un lugar y quiero que me digas qué sentiste en ese momento cuando escuchaste por primera vez una canción tuya en la radio cuál fue y en dónde estabas estaba en el colegio porque se lanzaba mi primer disco su primer canción y yo estaba con una radio y con los auriculares así como tapándome para que no me vieran los profesores y cuando sonó la canción dije ¡ahí está! y estábamos en el medio de la clase y tuve que pedir disculpas no, no, no perdón, perdón pero tenía como esas ganas de contarle a todos mis amigos de que estaba sonando por primera vez mi canción en la radio sí fue un momento muy muy lindo y aún hoy ¿no? por más que la vida cambia como como me cuesta hoy escucharme más que para hacer correcciones cuando cuando hay alguna canción que está sonando en la radio escucho un ratito y digo ¡qué lindo! gracias Dios y cambio de estación ¡qué bueno! ¡qué bueno! el agradecimiento muy importante el agradecimiento muy importante y otra cosa que me enteré por ahí y me quiero que me expliques porque yo vengo de ese gusto yo escucho toda clase de música pero yo también soy muy rockero al final de cuentas entonces la guitarra ¿cómo? sí tengo esa guitarra y esas guitarras están firmadas por infinidades de artistas falta la tuya falta la tuya ahí estará ahí estará falta la tuya a ver argentinos ahí está Fito Paez hay varios hay varios hay varios ahí ¿una canción con Axl Rose algún día? sí ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? cuéntame ese gusto por el rock y no sé algo y es curioso porque tú eres tan abierto en los gustos musicales que te aventurías una canción de ahí sin problema sin ningún drama feliz el rock también viene por el gusto de mi hermano mayor ok ok él era el que traía los discos de bueno de me acuerdo que le habían regalado una vez el disco de vinilo la hija bonita de Madonna ok cuando venían toda esa clase de discos Phil Collins bueno Rolling Stones había mucho rock pero yo a mí me gustaba mucho lo musical de Cancel Roses me parecían como wow súper musicales ellos y la tonalidad de Axl Rose me resulta súper interesante y en una de las premiaciones de de un disco mío estaba nominado a a un Grammy me voy a Las Vegas y y estaban tocando los bands no la 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 agrupación de siempre ¿no? pero sí estaba Axl Rose tocando en un en un hotel de Las Vegas no y ahí me fui ¿no? o sea estaba ahí disfrutando o sea no estaba haciendo ni el pogo ni mucho menos yo me pongo a un costado y apoyado en una columna mirando todo y los ojos brillosos bien digo wow lo estoy viendo en vivo digo que que maravilla pero bueno ojalá porque no si se da que momento no ojalá tanjo con Axl Rose sería buenísimo wow pues hermano como es que es un dicho no le no hable tan duro el universo que hoy lo escucha y se lo cumple y hay que tener cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad exacto exacto ya para terminar te agradezco mucho tu tiempo de corazón Luciano que buena conversación que rico conocer que bueno presentar tu proyecto en Estados Unidos de la manera correcta no quería hacer una entrevista por ahí me pide insistentemente Verónica Migueles que un saludo un saludo para Verónica Migueles por favor te piden así para Verónica Migueles le mandamos un saludo muy grande exacto este te quería presentar de la forma correcta porque creo que que eres un artista tan completo tan lleno de una historia inmensurablemente llena de tantas cosas que sería egoísta solamente hablar del último sencillo sin tocar todos los temas que abarcamos el día de hoy te agradezco también por tu tiempo en estudiar y en ver un poco eso se va realmente realmente lo valoro muchísimo y te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo para saber de dónde va la cosa muy bien y pues nada me enamoré de ti a escucharla a compartirla a recomendarla y qué bonita canción hermano qué tremenda qué tremenda composición qué tremenda letra qué tremenda mezcla fusión de dos grandes talentos te felicito por ese nuevo lanzamiento y que la gente siga ahí pendiente porque me imagino viene más música en camino y todo lo demás que puedas estar cocinando desde donde te encuentras en tu casa en Buenos Aires sí, sí se viene mucha más música bueno acá en mi casa en Wuhan salió esta canción Me enamoré de ti que la escribí hace seis años y seis años más tarde me toca hoy presentarla y grabarla en mi casa junto a nada más y nada menos que el mejor pianista del mundo como es Lang Lang esta canción que ya la había grabado un querido amigo como David Bisbal pero hoy me toca grabar mi propia canción junto a Lang Lang nada más y nada menos y bueno nada acá trabajando dándole duro y sabiendo que pronto van a venir nuevas canciones y que ojalá también todo esto pase pronto para volver a encontrarnos a través de la música en diferentes escenarios y poder darnos un abrazo pues hermano Dios te bendiga muchas gracias y nada que la música siga hablando y dando todo lo que nos has dado hasta el momento Luciano mucho éxito muchas gracias un abrazo para vos y bendiciones y un beso a toda la gente linda que se conectó tal hermano gracias bye